Está con nosotros, señoras y señores, es un gran esfuerzo el que hemos hecho y es un orgullo porque en un diario, en el diario chiquito, salió la foto de este nuevo profesional. ¿Qué hicimos nosotros? Agrandamos la foto y la pegamos en la radio, porque termina siendo un orgullo. Al costado de la foto, quien les habla puso, ¿y vos te quejas? ¿Sabes lo que es trabajar, estudiar? Un ejemplo, Luis Alberto, y es saldeño. Desde España, señoras y señores, en una comunicación internacional, Luis Alberto Caro, Adrián Valenzuela, los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, aquí estamos, con un poco de calor aquí en Madrid. No me diga, ¿qué temperatura más o menos? Sí, estaremos cerca de los 30 grados ahora mismo. ¡Qué bárbaro! A esta hora de la mañana te actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Salta. Luis, 2 grados, 4 décimos la temperatura. Ah, perfecto. Recién está saliendo el solcito. Luis, ¿cuántos años tenés? 23. Contame, ¿qué estudiaste? ¿De qué te recibiste? Acabo de recibirme de Ingeniería de Telecomunicación aquí en España. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo, Luis! ¿Vos sos saldeño? Sí, sí, saldeño. Estudiaste en escuelas públicas. Públicas y privadas en Salta, sí. Públicas y privadas. ¿Cómo te imaginas dentro de un par de años y cómo, bueno, mejor dicho, ¿cómo te imaginas dentro de un par de meses o cómo continúa tu educación? Bueno, ahora mismo, el curso que viene, que empieza dentro de dos meses más o menos, me voy a Estados Unidos a continuar con mis estudios a través de un programa de intercambio que hay entre la universidad en la que yo me recibí y una universidad en Estados Unidos, en Boston. ¿Qué dice tu familia? Bueno, están encantados, por supuesto. ¿Te has acostumbrado a vivir solo o a vivir estudiando? ¿Tu vida es el estudio, Luis, nada más o no? Sí, sí, sí. Yo estos últimos seis años estuve al 100% dedicado a mis estudios. Hubo un año que estuve fuera viviendo solo en Finlandia a través de otro programa de intercambio y ahora vuelvo a vivir solo otra vez ya en Estados Unidos. Qué baro. ¿Sos feliz, Luis? Bueno, no me puedo quejar, ¿no? Sin sacrificio no hay triunfo, dicen, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. ¿Quién fue el doctor Armando Caro? Mi tío. Ah, bueno, no. Mi abuelo y mi tío. Tu abuelo y tu tío. Un pionero de la radio y la televisión y las telecomunicaciones en Salta, ¿no? Sí, así es, así es. Eso me inspiró bastante a la hora de elegir la carrera. Luis, tenemos... ¿Vos tenés contacto con Salta, con la realidad argentina, con la realidad del norte argentino? ¿Estamos o tenemos nuestros chicos en la cultura del Zafar? ¿Qué crees vos de los jóvenes salteños, de los jóvenes argentinos? Bueno, yo eso lo vi más aquí en España que en Salta. Yo creo que en los colegios en los que yo estuve en Salta, la gente que quería y que se esforzaba, lo conseguía y se veía mucho más. Aquí en España es más distinto. Cada vez se ve que los chicos solo quieren aprobar, digamos, sin preocuparse. Pero en Salta, lo que yo vi cuando yo estudié de chico era que había más ganas de estudiar, más ganas de esforzarse. Luis, queríamos decirte en serio y sinceramente que sos un orgullo y sos una inspiración para muchos de los chicos salteños. Quería agradecerte esta comunicación en serio. Sinceramente, sos un orgullo y sos hecho en Salta, Luis. Sí, sí, sí. Yo me considero salteño al 100%. Muchas gracias, de verdad. Significa mucho para mí lo que me dicen. Mirá vos, cruzando el charco hay gente que hoy te está escuchando en Salta, gente de las villas, de los asentamientos, pibes que no tienen un mango en el bolsillo y que muchos quieren parecerse a nada más y nada menos que a Luis Alberto Caro. Increíble, increíble. De verdad, muchas gracias, de verdad, por lo que me dicen. Es un orgullo, Luis. Buena vida y a seguir estudiando. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias por llamar a ustedes. Por favor. La palabra de Luis Alberto Caro, un pibe de 23 años, salteño, que vive, reside en Madrid. Un gran esfuerzo. Señores, no cobra ninguno a fin de mes, ¿no? O sea, con la comunicación que tuvimos con España no cobra ninguno.